Pues una semana más, aquí estamos Ramón Medina con nuestro tiempo dedicado a descubrir el talento que encierra, en este caso Ramón, la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba de nuevo, fíjate, ya ha habido representación y llevamos poquitos todavía por programa, programas especiales de música propia by planeo, con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento echando una mano, por supuesto, con también Fundación Cajasol y por supuesto la Universidad de Córdoba. En fin, ahí hacemos un tándem para apoyar a los nuevos valores de la música capital y provincia. Y este año, como se presentaron bastantes de la provincia, pues están representados, por supuesto, en este programa y en este tiempo de Hoy por Hoy Córdoba. Hoy vamos a recibir a un grupo del cual conocimos, pues de primeras, esto que ya suena. Buenas, somos Traster, estamos encantados de estar aquí en el programa de música propia y vamos a presentar el tema Mente de Cristal y espero que os guste mucho. La chica que canta se llama Isabel, Isabel Aranda y ha sido mamá. Entonces se ha tomado, en fin, ya sabes, tiempo libre. No lo necesitas, sin duda alguna, para poder estar muy pendiente de su criatura. Ella era la vocalista del grupo que tenemos ya aquí en el estudio y que se llama Trastes Band, que viene de Castro del Río, aunque algunos también son de Baena. En fin, entre Castro y Baena han formado esta banda que se llama Trastes Band y que están seleccionados en la sexta edición de Música. Isabel no ha venido, pero ellos son un montón. Aquí está José, que es vocalista, Antonio Orencia, teclista, Juan Urbano, guitarra, Pepe Cruz, también a la guitarra, Juan López, bajista, Manuel Rupio, batería. O sea, que estáis bien representada, Baena y Castro, hoy aquí en el programa. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ¿cómo ha sido lo de asumir el rol de voz principal de la formación? Pues la verdad que es una casualidad. Esto es un intento más en la música, así que muy contento. Soy saxofonista de siempre y ahora me han metido toda esta gente en algo nuevo. Pero bueno, lo de saxofonista y vocalista no suele ser una mezcla muy habitual, ¿no? No, hombre, se suele dar en la historia de la música, evidentemente. Pero es verdad que no es muy habitual, pero muy curiosa, ¿eh? Un tipo que cante, que es saxolista y que luego toque el saxo y haga sus olos, ¿no? Oye, me parece genial. Juan López, cuéntanos qué me han dicho. Hola, buena. Bajo, ¿verdad? Sí, bajista. Bueno, pues de ahí también viene un poco el nombre de trastes. Siempre que íbamos a ensayar nos movíamos a un local e íbamos cargados de esos, de trastes. Y nos decían los vecinos, ya están aquí estos con los trastes. Trastes del bajo, trastes de la guitarra, cargados de trastes, pues trastes van. Bueno, instrumentos que tienen trastes y se usan para tocar, evidentemente. Porque además, fíjate que tienen bajo, guitarra y otra guitarra muy especial, que es una guitarra que se toca con un slide, que no es la habitual de posturas. Bueno, tiene sus posturas, pero se toca de otra manera. Así que, bueno, es un grupo que empezó en el año 2018, si no me equivoco, empezaste más o menos ahí. Y debutaron en julio, como tiene que ser en su tierra, en el 2019, en la Plaza de Armas del Castillo. Supongo que conciertazo, ¿no? Nosotros, en aquella ocasión, pues tocamos en el patio del Castillo, y la verdad que fue una presentación con versiones, que no es la idea que tenemos ahora. Si no nos darías aquí. Sí, desde luego. Sí, por supuesto. Aquí solo música propia. Y nada. Oye, ¿cómo está el ambiente musical por la zona? Castro, Baena, La Campiña, ¿cómo se mueve por allí el tema? ¿Hay músicos? ¿Hay grupos? Yo la verdad que lo veo bastante bien. De hecho, hay muchos grupos de versiones, es verdad, de música propia quizás hay menos, pero hay bastante inventillo. De hecho, en Castro, nosotros, los que venimos de Baena, no conocíamos el ambiente de Castro, y hay una asociación que tiene movimiento, y hay varios grupos en activo. Muy bien, la verdad. ¿Cómo ensayáis? ¿Por redes sociales o no? ¿Os reunís en ensayos? Tenemos ensayo presencial. Eso no puede fallar. Unos kilometritos y ya está, ¿no? Pepe, ¿cómo os enterasteis de música propia, de que estábamos ahí, de que podíais abrir esta ventana y tener esta oportunidad? Pues mira, la verdad es que aquí Manuel es el que se entera de todas las cosas, está, bueno, y López, y bueno, pero hay varios, sobre todo, mira, la verdad es que sobre todo ellos dos son los que están siempre buscando historias, y la verdad es que lo encontraron y lo mandaron, y al principio dijimos, pues yo qué sé, pues vamos a probar, ¿no? A ver qué tal, ¿no? A ver si es suerte, mira, aquí estáis. Sí, 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 sí. Es que quien no lo intenta, desde luego, quien no apuesta, nunca puede ganar. Bueno, ¿nos presentáis el tema? Venga, que nos presenten el tema, a ver, que el tema lleva también un montón de instrumentos, que ya, pues, afinar tanto instrumento, pues es complicado. Se nos queda hoy pequeño el estudio de radio para recibir a los Trastes Band. ¿Qué tema nos vais a interpretar, chicos? Un tema nuevo que se llama Mente de Cristal. Mente de Cristal. ¿Estáis listos? Venga, perfecto, pues si estáis listos, vamos al lío. Sí, va todo bien. Venga, pues desde Castro y Baena, Trastes Band, Mente de Cristal. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, da igual cuando sea, siempre te da igual. Rompes mis esquemas, rompes mis esquemas, ya. Ahora que ya eres libre, busca razones para cohibirte, en un segundo eterno, eterno para mí. Ya no estoy, ya Dios me voy, mente de cristal, mente de cristal. Y si tú supieras cuál es mi destino, mi ansia, mi camino, tendrías mil ganas de vivir. Ya no estoy, ya Dios me voy, mente de cristal, mente de cristal. Y si tú supieras cuál es mi destino, mi ansia, mi camino, tendrías mil ganas de vivir conmigo. Arden las calles, torneo, no es trompeto, llenas de vicios y falsa ilusión. Ya no existen las ganas, el fuego las quemó. Seguir esperando, ya no me sirve. Aclara tu mente o déjame irme, no malgases mi tiempo, querida, se acabó. Ya no estoy, ya Dios me voy, mente de cristal, mente de cristal. Y si tú supieras cuál es mi destino, mi ansia, mi camino, tendrías mil ganas de vivir. Ya no estoy, ya Dios me voy, mente de cristal, mente de cristal. Y si tú supieras cuál es mi destino, mi ansia, mi camino, tendrías mil ganas de vivir. Y si tú supieras cuál es mi destino, mi cierre. Ya no estoy, ya Dios me voy Mente de cristal, mente de cristal Si tú supieras cuál es mi destino Mi ansia, mi camino Tendrías mil ganas de vivir Ya no estoy, ya Dios me voy Mente de cristal, mente de cristal Si tú supieras cuál es mi destino Mi ansia, mi camino Tendrías mil ganas de vivir conmigo Mente de cristal, mente de cristal Gracias por ver el video Gracias por ver el video